... Catástrofes aéreas Esta es una historia real basada en los informes oficiales y en los testimonios de testigos oculares Peligro oculto 9.40 de la mañana del 3 de marzo de 1991 Después de un corto viaje de 17 minutos desde Denver el vuelo 585 de la United Airlines realiza la maniobra de aproximación a Colorado Springs Parece el día perfecto para volar pero surgen problemas en el aire Qué buen día, qué raro que el cielo esté tan agitado Durante el vuelo, las turbulencias han sido violentas y las predicciones del tiempo sobre Colorado Springs dan fuertes ráfagas de viento Nunca he llegado a Colorado Springs sin que se me revolviera el estómago A los mandos, el capitán de 52 años Harold Green un piloto con 20 años de experiencia y una magnífica reputación La copilota de Green es Patricia Eidson Una de las primeras asistentes de vuelo femeninas de la historia de la United Señores pasajeros, prepárense para el aterrizaje En el aeropuerto municipal de Colorado Springs el controlador de tráfico aéreo James Rayfield se dispone a dar las órdenes pertinentes al vuelo 585 para que aterrice United 585 notifica aeropuerto a la vista Ya Sí Aeropuerto a la vista, United 585 Desplegando tren de aterrizaje United 585 permiso para aproximación visual a pista 35 en servicio condiciones meteorológicas, viento 320 grados, ráfagas de 16 a 29 Al reducir la velocidad del vuelo 585 es más vulnerable a las turbulencias Eidson quiere saber cómo han sido los aterrizajes de otros vuelos ¿Algún informe de los últimos vuelos sobre pérdida o aumento de velocidad relativa? De acuerdo A 500 pies una pérdida de 50 nudos A 400 pies un aumento de 15 nudos y a 150 pies un aumento de 20 nudos Vaya, parece que va a estar movidito, gracias Comenzamos el descenso A menos de 3 kilómetros del aeropuerto el policía jubilado Harold Darnell va de camino al mercadillo local A un kilómetro por encima de él Green y Eidson se afanan en mantener constante la velocidad en el descenso Aquí tenemos un cambio de 10 nudos Lo sé, hay que emplear mucha potencia para mantener la velocidad relativa Cuando el United 585 se acerca a la autopista Darnell ve algo extraño ¿Pero qué narizas es eso? Salida de la nada una potente ráfaga de aire azota su vehículo casi levantándolo de la carretera De nuevo otros 10 nudos Laps A-30 Desde la torre de control James Rayfield puede ver la maniobra de aproximación final del vuelo 585 El avión se acerca al aeropuerto y en la bajada aumentan los botes Estamos A mil pies De repente, inesperadamente, el 737 entra en una espiral fuera de control Dios, nos da la vuelta Laps A-15 ¡Quince! ¡Oh, no! Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡No! ¡Accidente! ¡Accidente! Los equipos de rescate llegaron en apenas unos minutos Pero no quedaba ni rastro del 737 Los restos desvencijados del avión de 38 toneladas Yacían enterrados en torno al cráter formado por el impacto Ennegrecido por el fuego No me dio la sensación de que el avión patinara ni botara Parecía que iba aterrizando normalmente Cayó totalmente en picado Y en el mismo sitio en el que cayó, se quedó Entonces llegué aquí Y fue cuando vi ese espectáculo tan horrible No hubo supervivientes Los 20 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación Murieron instantáneamente por efecto del impacto a gran velocidad Y la explosión del combustible En 10 espeluznantes segundos Colorado Springs se había convertido en el escenario De uno de los accidentes de avión más intrigantes de la historia de la aviación Esa misma noche los investigadores de la Comisión Nacional para la Seguridad en el Transporte NTSB llegaron a Colorado Springs Conocidos dentro del mundillo como los Team Kickers o chatarreros Los investigadores de la NTSB analizan más de 2.000 accidentes de aviación al año A veces escarbando entre los restos de un avión caído Mientras los jueces de instrucción marcan de rojo los puntos en los que hay restos humanos Los investigadores de la NTSB señalan los restos de metal en amarillo En busca de pistas que les ayuden a resolver el misterio del 585 Como en la investigación de un asesinato en masa Es una penosa tarea revisar el escenario de un accidente de avión Entre los investigadores asignados al caso Se encuentra Malcolm Brenner Un especialista en comportamiento humano Su misión consiste en averiguar si el accidente estuvo provocado por un error del piloto La policía había acordonado el área y había camiones del ejército de salvación Me dieron una taza de café o de chocolate Y cuando se lo agradecí me dijeron que no Que gracias a mí Y en su mirada vi la compasión que sentían por mí Por tenerme que meter en aquel amasijo Las pistas sobre el fatal sino del United 585 Se escondían destrozadas en un inmenso agujero negro El fuselaje se había arrugado como un acordeón contra el cráter del impacto El resto del avión está desperdigado por piezas En un área más pequeña que un campo de fútbol El incendio había provocado muchos daños Todo estaba concentrado en una zona relativamente pequeña Lo que podía hacer pensar que el avión estaría intacto Si hubiera habido una explosión en el aire O algo hubiera salido despedido del avión El área del accidente hubiera sido en teoría mucho mayor En cuanto vi el mal estado en el que se encontraban las partes Supe que tardaríamos mucho en resolver el misterioso accidente Cuando las piezas están quemadas y rotas El proceso siempre se prolonga más Pero con la investigación apenas comenzada Los miembros de la NTSB no podían sospechar Que el caso del United 585 Se convertiría en la investigación de un accidente aéreo Más larga de la historia de la aviación Un claro día de finales de invierno de 1991 Se convertía así en mortal en apenas 10 segundos A unos instantes de aterrizar en Colorado Springs El vuelo de la United Airlines 585 Cayó del cielo a 370 kilómetros por hora ¡Accidente! ¡Accidente! Los 20 pasajeros y los 5 tripulantes del avión murieron La Comisión Nacional para la Seguridad en el Transporte Inicia entonces una meticulosa labor de investigación del accidente Las turbinas del motor Las válvulas de presión hidráulica La grabación de la voz en cabina Y la grabación de los datos en vuelo Se extraen del escenario del impacto Se fotografían y se envían al laboratorio para ser analizados Un primer paso esencial en cualquier investigación de este tipo Es el análisis de la grabación de la voz en cabina Las posibilidades de que las catástrofes aéreas Se deban a un error del piloto Son de un 70% La misión de Malcolm Brenner ahora es determinar En qué medida afectó la acción de los pilotos Green y Aidsson al accidente La tripulación era Y eso me parecía en el momento Una de las más preparadas con las que me había encontrado Para liberar la tensión recurrían al sentido del humor El capitán dijo Nunca he llegado a Colorado Spring sin que se me revolviera el estómago La primera asistente sugería aumentar un poco la velocidad Como margen de seguridad extra El capitán estuvo de acuerdo Estaban muy bien con penetrados Hasta la segunda asistente sugerida ¡Gracias!